La Comunicación La Comunicación ¿Y qué les dijo el Presidente municipal? Que nos va a ir a Liebem a exigirle que vengan a Juventus Y que va a vocear para que sepan los papás que no va a haber clases pero que Liebem llevan Es tuya, Leo. Es tuya, Leo. Entonces, sí, es obligación. No está haciendo favores, ¿eh? Es obligación.